que puede ser turbulento y con cambios radicales. Eso dice la sabiduría popular china y los entendidos en su astrología acerca del Año del Tigre que acaba de comenzar. Los Años del Tigre son tradicionalmente muy duros en el terreno emocional y son buenos para las personas que tienen mucha iniciativa. Vamos a ver algo más al respecto. ¿Qué nos depara el Año del Tigre? ¿Has escuchado del calendario chino alguna vez? No. Sí, sí he escuchado. Claro que no. Sí, lo he escuchado. ¿Qué animal es usted? No, no soy ningún animal, gracias. ¿Y usted sabe qué animal es? Desde hace miles de años el cielo y las estrellas han maravillado al hombre, quien tras días y noches de observación comprendió que los movimientos del sol y la luna modificaban la vida en la Tierra e inventó una forma de medir esos cambios, creando el calendario. Dos de los calendarios de uso más difundido en el mundo son el occidental y el chino. Mientras que la astrología occidental está basada en los meses del año tomando como referente al sol, la astrología china se basa en un ciclo lunar de 12 años. Ambos calendarios están formados de 12 signos zodiacales, pero mientras en el occidental cada signo tiene vigencia durante un mes, en el calendario chino cada signo tiene vigencia todo un año. Hace pocas semanas comenzó un nuevo año chino, regido por el signo de uno de los 12 animales que rigen los años del horóscopo chino. ¿Cómo funciona este y en qué consiste? La astrología china divide al año en 12 meses lunares y desde hace milenios a cada año le corresponde el nombre de un animal de su zodíaco con características especiales. Estos son rata, búfalo, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. ¿Y desde cuándo se celebra el inicio de un nuevo año chino? El año chino de alguna forma empieza a festejarse hace miles de años en la China porque había el terror de que un monstruo bajaba de la montaña en la primera luna llena, obedeciendo este calendario lunar y que lo que hay que hacer para espantarle a este monstruo es festejar, es sonar tambores, sonar campanas, lanzar fuegos artificiales, petardos, entonces así empieza a festejarse también este año chino. Asimismo, las personas nacidas en determinados años estarán bajo un signo zodiacal representado por un animal. De estos tendrán rasgos que definen su personalidad y forma de actuar ante la vida. Por ejemplo, los nacidos a partir del 14 de febrero del 2010 hasta el 2 de febrero del 2011 serán tigres. Y es que acaba de comenzar el año del tigre, del tigre de metal. ¿Saben qué año del calendario chino estamos? En el año del tigre. ¿Y qué es bueno en este año? El salto del tigre. Para la astrología china, el año del tigre se caracteriza por las cualidades más sobresalientes de este animal, según la mitología oriental. fortaleza, poder, pero también mucha sinceridad y espontaneidad, nobleza, seguridad y confianza. Respuestas rápidas y decididas. El tigre es recio, es necio, ¿no? Siempre quiere salirse con la suya. Entonces hay que aprovechar y vivir en esa posibilidad que da el tigre de realizar los pendientes, por ejemplo. Resolver todas esas cosas que se quedaron guardadas en el tacho y que uno dice algún día, algún día haré tal cosa, es ahora. Incluso las vocaciones que uno dice, no, yo quisiera dedicarme a escribir. Entonces de pronto este es el momento para arrancar a dedicarse a escribir. El tigre es el símbolo de la buena suerte tradicional en las artes marciales y se le asocia además con el orgullo o la arrogancia. Entre los famosos tigres internacionales de la era contemporánea están el tenista Rafael Nadal, los actores Leonardo DiCaprio, Lindsay Lohan y Tom Cruise. ¿Y cómo son las personas tigre? Es decir, los nacidos en 1938, en el 50, en el 62, 74, 1986, en el 88 y en el 2010. Son personas espontáneas con un gran sentido del humor, talento y capacidad para convencer a los demás. Les encanta ser el centro de la atención. Según los entendidos, este año será bueno también para otros tres signos. Es un buen año para los que hemos nacido en el año del dragón, en el año del perro y en el año del caballo. Los tigres rugen cuando hay viento, dice la sabiduría china, y eso podría interpretarse como los grandes hombres se levantan cuando surgen los retos. Entonces, el tigre también pide eso. El tigre también solicita un cambio en el estilo de vida, cambios radicales en el estilo de vida. Cambiar esa forma de cómo gastamos el agua, de cómo contaminamos el aire, de cómo se va a circular, por ejemplo, en la ciudad. Es inminente hacerlo ahora y no se puede esperar. Por eso es no pendiente. La astrología china predice que en el año del tigre habrá que tener prudencia financiera y flexibilidad en el amor. Los amores de esos que se quedaron colgados en el pendiente, decir, no estoy segura si ese que terminó debía haber terminado o hay algo que se quedó sin cerrar, de pronto este es el tiempo para cerrar. Será un año de renovación y crecimiento y si logramos estar en armonía con nuestro entorno, lograremos felicidad y prosperidad, predijo un famoso adivino chino. Es un año que pondrá a prueba nuestra capacidad de enfrentar conflictos y solucionarlos en paz y armonía.